¿Qué es el convenio para la Universidad de Alparejo? Bueno, este convenio para la Universidad de Alparejo tiene una alta significación. Estamos muy contentos de estar aquí hoy día. El país tiene desafíos enormes en materia de formación de especialistas médicos y de especialistas oncológicos en particular. Tenemos un gran déficit y como Universidad Pública tenemos la responsabilidad de contribuir a solventar esa dificultad. Hace un par de días teníamos la triste noticia de que el cáncer ha vuelto a ser la primera causa de muerte en Chile y la Universidad de Alparejo, siendo una de las líderes en el área de la salud a nivel nacional, por supuesto que se pone al servicio de las necesidades que hoy día existen en esta materia y para cumplir ese propósito la alianza estratégica con la Fundación Arturo López Pérez, que es líder a nivel nacional en tratamientos oncológicos, sin duda que va a ser una condición indispensable para generar sinergias entre ambas instituciones. La Fundación tiene planes de abrir un instituto oncológico en Viña del Mar, en la quinta región. Nosotros vemos que para el instituto es muy importante poder tener una relación con la universidad. El desafío en medicina no es solamente poder avanzar en la formación de especialidades de medicina, doctores, sino también en todas las especialidades médicas que son esenciales para hacer una atención integral en oncología. Y un instituto oncológico es un hospital que tiene alta complejidad y la alta complejidad requiere también profesionales de informática media, ingeniería, expertos en equipamiento médico, todas las capacidades de formación y académicas que tiene la universidad. Tenemos un proyecto que vamos a empezar a construir a principios del próximo año, que es un instituto especializado. Es importantísimo poder tener relación con docentes y con investigadores, con la Escuela de Ingeniería y la Escuela de Medicina de la Universidad de Alparaiso. Va a ser muy beneficioso para la Facultad de Medicina en muchos ámbitos, principalmente en el ámbito de la investigación, de la especialización que estatal debe en la región principalmente, y sobre todo en lo que debemos trabajar para la comunidad para poder ofrecer especialistas de calidad en todos los ámbitos de la salud.